Ah, mamá, ¿sigues despierta? ¿Y tú a dónde vas? Me llamó una amiga, voy a salir con ella. ¿No vas a decir nada? ¿Qué cambiaría si lo hago? Tú siempre haces lo que quieres. Yo no me meteré contigo. Haz lo que tú gustes, Sara. No sé dónde van, jefe. El hermano de la niña rica está con ellos. Yo tampoco entiendo nada, jefe. Está bien, de acuerdo. Sí, los estamos siguiendo. Los llamaré después. Bueno, ¿a dónde iremos? Es tu noche. Tú decídelo. ¿A dónde quieres ir? Hace tiempo que no salgo, muy noche. Tú conoces la vida nocturna mucho mejor que yo. Debiste haber visto a Selenia hace dos años. Tal vez un poco más, hasta que conoció a ese sujeto. Oye, no lo menciones, ¿quieres? No siempre ha sido una buena niña. Antes sabía más de la vida nocturna que yo. No le hagas caso. Está diciendo mentiras. Pero mira. Ella también va con ellos. ¿A dónde diablos se dirigen? Lo siento, Sara. No debí haberte llamado tan tarde. No te preocupes. Hace mucho tiempo que no salía de noche y quería que tú estuvieras conmigo. Créeme, esa es la verdad, Sara. Raúl. ¿O estoy mintiendo? Raúl. Tú también querías que viniera. Bueno, ¿a dónde vamos? Acaban de abrir un lugar nuevo. Vamos para allá. ¿Ismael? ¿Estás muy callado? No, estoy bien. Buenas noches, señor. Buenas noches. Cambia tu cara. Es la única cara que tengo, Sara. No habría venido de saber que iba a ser así. No sé cuánto que te quiere conquistar. Ismael, no seas ridículo. ¿Y qué tendría eso de malo? ¿Qué tiene de malo? Que lo voy a matar. Cálmate, cálmate.